Te presenta, ya le viste, su tancia Oye, tú sabes, aquí estamos activos, super villanos de mixtape Super Villains, motherfuckers Tenemos el control, y a los lambones Dominamos ante toda persona, con el alma blanca Les toca a los Super Villains Oye, quien tira el primero, baja el comentero Para los que quieren guerra, le voy a chubar los perros Yo sí que coopero, bajale el dedo Vengan, no se pongan brutos, que del susto tienen miedo Ignorante de la calle, deja de ser guasón Cuando ha visto que a Vilade le hace falta un callón Primero salto, con el diablo hice un pacto Y no pienso retirarlo, prefiero darme un balazo Soy el jefe del ejército, que en los barrios controla Tengo el éxito en el crimen y la sangre, mi señora Soy un demonio, me escapé del manicomio La bestia anda suelta y entra mienta del velorio Vamos a matarlo Vamos a matarlo Estos tipos no saben quiénes somos Vamos a enseñarlo Si te tocó me muero, que clase de pendejo Si yo estaba en tu cara y me pusiste mil perros Mano arriba pa'l duelo, dime cuando lo hacemos Voy a hacerte sentir la furia de este perro I'm a dog, nego Tú sí soy homicida Yo le cargo a tu casa Secuestra tu familia Dale, saca a tu cría Compárala con la mía Son ocho años Están todos y son los que ahora es la tía Yo soy innovador Oye, 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 ese es los guayas Tengo con los guayas Les quiero preguntarle Mira, oye Yo, yo, dime Chilling, chilling Ahora, ¿tú conoces a su tancia, hermanito? Si, ese tipo está loco, el tancio Está maniático, ese tigre Dile que lo que es a la cámara Yo, copo en CD, yo, ese shit is crack, son Super villano Oye, ese mix es super villano Dile que lo que es Ya, lo que está más pegado en sintonía Oye, ve, su tancia, hermanito Su tancia, su tancia Con esa ladra fecal Pero soy inmune a tu mierda Cuando tú vuelvas a mencionar Mi combo piensa A ver si encuentras otra pista más intensa A ver si arreglas este pro que ya me afecta Me llamaron Mi nombre es mencionar Yo lo cojo personal La lengua de las rajas Soy un diablo Un cantante endemorado Si no tienes sabiduría Entonces vete pa'l casa Se te aproxima La peor de la pesadilla Te van a sacar en camilla Cuando te estén en rodillas Ustedes no me dan la liga Abusar a po'l cantarilla Si quieren ser como yo Yo han pasado por vida Apuesto que dejan Que se los metan por chele Apuesto que mañana Más talento no tienen Nunca hemos dicho que hay fama Pero hoy asegura el público Que entre tomen los mamás Nosotros somos regales Y nos cuidamos la espalda No como aquel viralata Que se arrepiente De cantar tu mensaje Pa' que te cloro Si no es solo na' Oye, super villano Mamá si jaya Rrrrat Morriar Morriera Morriera 24 civil de pareja Nosotros somos las premiadas Ya tanto Oye較 Pero ya en primera Va no termina Quieren tirar 1 número más Nadie La que toma 1 número no hay Ya tu sabes que es lo que es el villano Ya, ya, ya Ya tu sabes, sustancia Oye, 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 y estos choleguitas que no se están para allá Vamos a hacer una pregunta, una pregunta Oh no, yo no, ¿cuál es el ok? Ah, igual ¿Tú sabes que es sustancia? Ya, acá no lo sé Oh, sustancia, dile que es el ok Oh, ¿es tú? Sí La música es más allá, no, ¿qué te toco? Welcome to the party, ladies, actinari Ella quiere y pide más Si la encuentras fácil y aceptarte a ella Sin ningún problema, no lo pienses más No te arrepentirás Yo sí soy capaz Despacio, que te voy a llevar Si quieres que yo la pegue a la party Me le retriegue y se tú Como se viene con la sensación Si sabes que les conviene el chamacuto de placeres Dale loca, ponga, pero vámonos a la acción Shorty get low, tu pantalón Esta noche terminas en mi habitación Cuando te toco, tú te estremeces Quiero comerte de ese bizcocho De esos furiosos Cuando te toco, tú te estremeces Cuando te toco, tú te estremeces Pero la dejo porque ella es una hermosura Cuando te toco, tú te estremeces Quiero comerte de ese bizcocho Ya lo dijo, ya lo dijo Oye, y espérenlo, ya, que ya estás redido Más falta pa'l deceteo, súper villano Es el mixtape de nosotros Uno diecinueve, pa' romper dos Pa' romper dos, pa' romper dos Dos de radio, hay un rato, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Ya he buscado, vente la mano Muchas gracias Muchas gracias Abre Representando a los americanos Tuviste compasión Me rompiste el corazón Ahora quien te hará como yo el amor Tu te dejaste querer Me pagaste con traición Me inventaron tus mentiras Me deduzaste la vida Sabes que hay otra querida Llévela por mi suspira Me sentí lo que no eras No quieres una cualquiera Ya sé lo que tu querías Tu querías mi cartera 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 Ven y dímelo a la cara Que yo nunca te di nada Así de la noche a la mañana Tu vida pude cambiar Mi cartera Mi cartera Yo te daba Sin contar lo que gastaba Mientras tu me traicionaba Como otra salía a pasear Ya no te quiero Ya vente leo Ahora tengo otra Que me pide menos y menos Ya no te quiero Ya vente leo Ahora tengo otra Que me pide menos y menos Ya sé lo que tu querías Tu querías mi cartera 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 Había una mujer llamada Rosa El chequecito de trabajar Todo me lo quería gastar Hasta que la vi con mi cartera No le puedo aguantar Si te puede viajar Y a pagar No le puedo apretar Ven y dime por la cara Que yo nunca te di nada Si de la noche a la mañana Tu vida pude cambiar Mi cartera Yo te daba Sin contar lo que gastaba Mientras tu me traicionaba Como otra salía a pasear Ya no te quiero Ya vente leo Ahora tengo otra Que me pide menos y menos Ya no te quiero Ya vente leo Ahora tengo otra Que me pide menos y menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!